Yo soy Fafia, buenos días. Soy el subteniente John Pabón Guevara, comandante de la Asociación de Policía de Campo Ganado. Y el día de hoy nos encontramos en Compañía de Migración Colombia, en el sector del Muey, realizando planes preventivos de disocición y de control con el fin primordial de garantizar la sana convivencia y seguridad de los habitantes y turistas en el cogerimiento de Campo Ganado. Gracias. 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 Gracias.